Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Betty Farías y hoy vamos a hacer a Ansiedad de la MUL. Aquí te voy a dejar los colores que usamos, pero la verdad es que son poquitos. Mira, en la cucharada de 5 mililitros le vas a quitar un mililitro. Ojo si tienes la cuchara de 4 mililitros, porque yo tengo la de 4 y la de 5 mililitros, y la de 4 me daba la misma cantidad de 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cucharitas que utilizamos, ¿vale? Que estén bien medidas, porque luego hay unas muy piratotas. Bueno, la boquita y la córnea de los ojitos son de la página de Solar Porcelain Clay. Aquí regresas un poquito el video y vas a ver su página. Así la vas a encontrar en Facebook, tal cual está la imagen que te puse hace un momentito, ¿vale? Vamos a poner bien la boquita. La calca aquí y vamos a darle una formita a una pequeña curveadita al final de estos labios de la MUL. Y bueno, esto ya es el cuarto video que hago de estos personajes. Al final del video te voy a poner los videos para que tú te puedas conectar directamente. Sí, ya que termines, o igual los buscas en mi canal de YouTube. Cada ojito de un mililitro en color blanco. Es importante poner pegamento en el centro, en medio de los ojitos y luego un poquito abajo. Ojo con la cantidad de pegamento, porque luego ustedes se ponen muy intensos y andan poniendo una cantidad de pegamento que es extremadamente innecesaria. Mira, aquí ya le vamos a poner los ojitos. Siempre hay que hundir un poquito y conforme vaya secando tu pieza, hay que estar rectificando lo que pusimos de boquita y córneas en este caso, porque acuérdate que la pasta reduce. Sea del planeta que tú seas, si eres del planeta de los simios, del planeta de Shrek, de donde seas, la pasta encoge y ni modo. Así es esto de la MUL. Un poquito de naranja, vamos a hacer un rectangulito, un poquito de pegamento para ponerlo sobre los ojitos. Este personaje en específico lo quise hacer, pues así parecidón a ansiedad. Obviamente no manejé la línea redondita que estaba haciendo porque en las imágenes que me compartió Adi Martínez, era como una niña. Entonces quise hacerlo más real, más él, más con su identidad propia, personal, única, etcétera del amor. Bueno, al final ya sabes que yo eso no lo grabo nunca. La verdad es que me espero a que estén mis piezas sequitas y ya al final le pongo aquí un poquito de pasta o le acomodo ahí, le rectifico porque no quiero perder tiempo en eso. Ahora que está fresco no lo puedo poner boca abajo, entonces yo ni me estreso por esa parte y hasta el final ya lo ando acomodando ahí de la MUL. Ahí vamos a ir poniendo, mira, tiene que estar bien delgadito, como de un milímetro la pasta que estás poniendo encima de los ojos para que no quede como sapo, ¿no? O sea, él así es este personaje, pero no tiene ahí como que el párpado muy grueso. Hay que tener mucho cuidadito. Con un pincel, porque como voy a poner una pieza bastante delgadita, es como un rodillito con dos puntitas a los lados para hacer como el delineado de los ojitos, como el párpado móvil, algo así. Entonces ahí lo vamos a ir acomodando, ¿vale? Empujas un poquito hacia atrás, hacia lo naranja y listo. Como siempre les he comentado, los vídeos están grabados de manera horizontal para que tú lo puedas ver en tu tele Full HD de 87 pulgadas de la MUL. Estoy utilizando talco para mi duya porque quiero que se me despeguen bien los pelitos de este ansioso. Entonces la pasta debe de estar firme y te va a ayudar el talquito con una brochita suave para que se despeguen bien. Truco, Betty Farías de la MUL. Ahí está. Está padre el talco por... Si no tienes talco puede ser fécula de maíz también, ¿va? Está padre porque con el tiempo así le vas como despegando ahí y va secando y le puedes seguir sacudiendo y se le cae. Ojo aquí, si están muy pegados tus pelitos, no los trates de despegar frescos, mija. Prende el sentido común. Espérate a que estén oreados o secos y va a ser más fácil porque, ay, luego anda haciendo en un batidero. A mí me pasó al principio, son cosas que uno aprende a prueba y error. Entonces poco a poquito lo vas a ir aprendiendo junto conmigo. No te preocupes de la MUL. Aquí todo te enseñamos. Te voy quitando el exceso, voy acomodando. Ponemos pegamento aquí. Parece como un elmo naranja. Algo así. Ay, la greña. Tal cual como todos nos levantamos en esta vida. Greñudo. Ay, porque si me dices que tú no te levantas así, no te ando creyendo nada. No te ando creyendo nada. Y yo no te quiero poner en evidencia, corazón. Se sabe que te levantas con aliento a perro chino y greñudo o greñuda. No mientas. No mientas por convivir. Se sabe que todo ser humano en este planeta así se levanta. Como ansiedad. Y ni modo. 2.5 mililitros en color sombra tostada. El sombra tostada no lleva blanco. Este es un color que cuando sé que queda oscuro como chocolate, entonces no se requiere del blanco. Vamos a empezar a cocar, a huecar, a hacer un orificio ahí. Para adelgazar todo alrededor de nuestra porción de este conito. Y ya que quepa tu dedo de Fiona, entonces con cuidadito vas a ir adelgazando. Obviamente yo tengo que adelantar el video. Se ve que aquí tengo una velocidad súper humana, increíble y poderosa. Pero no, soy un ser humano como tú. Solo que tengo que adelantar los videos porque si no se harían de 17 horas. Y yo estoy segura que no los verías. Si luego no acaban de ver los 15, 20 minutos. Ay, no. Ya no sabe uno qué hacer para tragar. Pero bueno, vamos a dividir poco a poco para que no se arrugue y no se pierda la forma. En la parte de abajo sí vamos a hacer un corte como de 3 milímetros. Pero en la parte de arriba vamos a hacer solo una marca profunda, ¿ok? Pero de poco en poco. Que no te agarres la desesperación porque después el cortar demasiado muy arriba, pues ya empiezas a cambiar cosas del personaje. Te digo, específicamente en este quise hacerlo así. Que no te gane la ansiedad, pues, tal cual, literal. Yo le quise dar un poquito de textura con esta esponjita que tengo aquí exclusiva para dar textura a mi porce. Y poco a poquito. Si no tienes esta esponjita, agarras un papel aluminio, haces una bolita no muy apretada y le vas marcando y también te va a quedar padre. El chiste es que tenga una textura. Para los zapatitos, dos esferitas de 0.6 mililitros o un octavo de cucharada. Igual en sombra tostada. Vamos a hacer un conito largo, como de unos 3 centímetros. Y de la parte más anchita, esa va a ser la de abajo. La parte más delgadita va a estar introducida dentro del pantaloncillo tan particular de este personaje de la Moll. Yo no he visto la película, luego le ponen cosas que yo ni entiendo por qué las trae ahí. Pero bueno, seguro es porque en la película sí viene. Pero cuando uno es pobre, tienes que esperar a que salga la película pirata. No puedes ir al cine a verla y comprar tus palomitas carísimas. Tienes que esperarte a que salga pirata y ver palomitas de esas caseras que tienes con un shingo de aceite. Y ni modo, es lo que hay. No nos vamos a andar pishiquejando. Ahí traté de pegar las botitas. No quería. Otra vez se caía. No sé, estuve batallando mucho con esta bota. Yendo, limpiando el ruletero, le marqué un poquito la puntita. No estoy haciendo como que tanto detalle, así como el personaje como tal. Pero sí quise que quedara muy parecido. Obviamente porque son piezas pequeñitas y para que, qué tal que te encarguen, Dios quiera. Dios quiera que ya no te quiera ver de huevón, de huevona. Y diga, ay, ya le voy a mandar chamba a esta ingrata. 100 piezas de ansiedad. Entonces, para que esté fácil. 0.6 mililitros o un octavo de cucharada para lo que es la playerita. Vamos a huecar. La parte que va hacia arriba va a ir más delgadito. Mira, ya estoy metiendo un palito de naranja más grueso. Voy abriendo poco a poquito, con cuidado, adelgazando. Para ahí poner más fácil nuestro cuellito, ¿vale? Si de pronto te enfada mi voz, lo único que tienes que hacer es ponerle el mute y ponerte a los temerarios o los buquis. Y listo. Seguir viendo el video. Esta es una porción pequeñita, más o menos como la mitad de un octavo de cucharada. Yo casi creo que es menos. Estoy agarrando alambre galvanizado número 20, que es delgadito. Y vamos a hacer un armado, ¿me entiendes? Si se requiere un armadito de un alambre, porque el muñequito es largo. Entonces, para que tenga un soporte, como, pues más segurito, se requiere de la alambrización. Un poquito de agua para difuminar, unir aquí la unión del cuellito con la cabecita. Tú no te fijes en la parte de atrás. Yo te digo que todo eso yo lo arreglo ya cuando mi pieza está seca, porque con toda confianza puedo extender un poquito de pasta. Le cubro ahí y queda lisito, bonito, pichoso del amor. Si hay que cuidar esos detalles, pero no es algo que me estresa o me ocupe cuando la pieza esté fresca. Con una toallita húmeda le voy quitando el exceso de humedad. Y bueno, ahí vamos a ir difuminando bien, aunque de pronto se ve de un color más clarito la pasta. En este caso la del cuello, que es más fresca. Cuando seca, ya se ve del mismo tono, ¿va? Agarro el... No le puse pegamento porque estaba húmedo, ¿va? Entonces lo que va a ser su playerita, aquí sí voy a poner un poquito de pegamento. Agarro un alambrito para no hacer tanta fuerza y que el alambre que ya está en la cabeza, en el cuello y en la blusa se vaya a salir o a mover. Por eso es que hago un marcadito con otro alambre en la parte de abajo. Pongo pegamento y lo uno. Y ahí va quedando la ansiedad del amor. Vamos ahí acomodando. Y aquí quiero hacer un paréntesis para invitarlos a mi concierto que próximamente estaré dando en Guadalajara. El costo del boleto tendrá un costo... Es un costo significativo, nada más de voluntario, de 500 euros por persona. El concierto durará aproximadamente dos minutos y pues los espero próximamente. Ay, imagínate yo cantando, ¿no? Qué horror. Qué horror. Pero es que estoy practicando para cuando sea famosa. Ya este... Darme así todas acá carísimo de París. Bueno, estamos pintando con un pincel liner, pintura acrílica, que es a base de agua, lo naranjita de su camisita. Con un poquito de pegamento vamos a hacer del mismo tono del pantalón unas cejitas así de sorprendización. De sorprender... Más bien de ansiedad, no de sorprendización. De ansi... Sí, claramente se sabe que esas cejas son ansiosas. Entonces eso vamos a andar haciendo, ¿vale? Un fajito, que es ahí una porción pequeñita de pasta, igual en color café. Y abrace la cintura de avispa. Ay, no. Si así tuviéramos todos la cintura, qué felicidad. Ya casi estamos por terminar, unos minutitos más. Aquí le marco como el fajito, una pintura metálica con un acocador para que se vea como el botonchis. No se olviden que en todas mis redes sociales estoy como yo, soy Betty Farías. Y voy a agradecer muchísimo, muchísimo y de corazón que me dejen un comentario, que me dejen un like y que se suscriban a mi canal de YouTube. De verdad estoy muy necesitada. No pueden ver mi cara de necesidad y lástima. No puedo hacerles ojitos de tlacuache aplastado, pero me urge ser millonaria. Estamos usando pintura acrílica negra. Acrílico quiere decir que es a base de agua. Bueno, o sea, no es que signifique eso, pero eso es. Y estamos ahí dando un sombreadito. 0.6 mililitros entre dos y vamos a hacer un conito para cada bracito, ¿vale? Y vamos a usar igual alambre galvanizado número 20, que es un alambre delgadito. Y nos va a permitir en estas porciones tan chiquitas, pues, utilizarlos. Yo le unto un poquitito de crema para que sea fácil acceder a la parte más delgadita de este conito. Y que no me cause mucho problemitas, me deforme, etc. Entonces, ahí poco a poquito, tratando de no perder el conito que realizamos, la forma, la figura. Y esto lo vamos a poner en nuestra playerita. Hay que quitar, obviamente, el exceso de alambre con unas pinzas de corte, tal cual lo estás viendo aquí. Y con otro alambre vamos a marcar. Es importante, lo mismo que hice ya en el pantalón, lo mismo que estuve haciendo, para no perder la formita, en este caso, del conito que es los bracitos. Entonces, marco, pongo pegamento y así más fácil ya introduzco mi pieza sin deformar. Que no te dé flojera. Por favor, hazlo así. Porque, pues, así lo estoy haciendo yo, te estoy enseñando y tienes que hacerlo como yo te digo, porque si no, ¿para qué chingas estás viendo el video? O sea, obvio. Mira, ahí está. Vamos a poner acá su bracito. Ya estamos por terminar. Ojalá que les haya gustado este video y sean tan amables de dejarme su poderosísimo like del amor, su me gusta, se suscriban a mi canal de YouTube, que recomienden mis redes sociales, en absolutamente todas TikTok, YouTube, Facebook, estoy como yo, soy Betty Farías. Y aquí en YouTube hay un chorro de videos, más de 480 videos de la mola. De cocina, de receta, de cómo hacer esta masita con la que trabajamos, etc, etc. Me voy despidiendo con ansiedad. Recuerda que al final del video te voy a dejar los 4 videitos de las piezas que ya hemos trabajado. Para que si te animas, igual te quieres entretener, igual quieres aprender, igual los veas. Si te sale un comercial, déjalo. Si te lo saltaste, dona 800 dólares. Lo siento, así es esto. La regla así es. Bueno, me despido. Gracias, besitos del amor. Cuídense mucho, que Diosito me los bendiga. Los quiero mucho de mil ocho mil. Ya se acabó esto. Pongan música. Síganlo viendo hasta el final. Uy, mira qué bonito quedó. La verdad me gustó mucho esta pieza. Y yo creo que en estos tiempos lo que más todos tenemos es ansiedad. Miren, ahí están las piecitas. Aquí les dejo al final los videos. Y mis redes sociales. Chao de la mola.